Música Apreciados amigos y hermanos, hoy llegamos al último día del mes de octubre, 31 de octubre. Qué rápido ha pasado este año, lo que nos queda no es sino noviembre y diciembre. Pero cuánto hemos aprendido juntos de la palabra de Dios, del carácter de Cristo. Y la meditación para el día de hoy lleva por título La necesidad de contemplar cosas celestiales. Vamos a tomar un minuto para pedir la bendición de Dios. Amante Dios y Padre nuestro, qué bueno es poderte llamar nuestro Padre y saber que tú estás más que dispuesto a darnos las cosas que necesitamos. Hemos aprendido por la experiencia de que tú nunca nos faltas. Gracias Señor, porque tus misericordias se renuevan cada día. Y hoy te suplicamos de la sabiduría que viene de lo alto para entender las cosas celestiales. Porque tú dices Señor en tu palabra que las cosas espirituales han de entenderse por el Espíritu de Dios. Enséñanos, danos tu Espíritu Santo para comprender tu enseñanza. Y bendícenos de acuerdo a nuestras necesidades particulares a cada uno. En el nombre precioso de Jesucristo lo pedimos. Amén. La necesidad de contemplar cosas celestiales. Hoy 31 de octubre, nuestro texto bíblico se encuentra en Efesios 2, versículos 4 y 6. Realmente es el versículo 6, pero para tomar el hilo lo vamos a citar desde el comienzo del versículo 4. Efesios 2, versículos 4 y 6. Pero Dios, juntamente con Él, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nuestra meditación sobre este pasaje se encuentra incluida en este precioso librito de meditación diaria, Reflejemos a Jesús y fue escogido de un artículo de Ellen White publicado en la revista Las señales de los tiempos, Signs of the Times, del 10 de julio de 1893. Dice así, Si recordáramos siempre los trascendentales acontecimientos que pronto han de ocurrir, no seríamos tan débiles de carácter. Sentiríamos que estamos viviendo en la presencia de Dios y, asombrados y atónitos, atenderíamos la orden. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46, 10. Oh, ¿cuándo nos daremos cuenta del verdadero valor de la obra intercesión de nuestro Salvador? ¿Cuándo descansaremos con plena confianza en Él para vivir una vida noble, pura y dedicada? ¿A qué alturas puede llegar la imaginación santificada e inspirada por las virtudes de Cristo? Podemos percibir las glorias del futuro mundo eterno. Podemos vivir como viendo al invisible. Es por la investigación de las Escrituras que podemos llegar a comprender lo que somos para Cristo y lo que Él es para nosotros. Por la contemplación de Él, hemos de ser cambiados, transformados a su imagen, llegando a ser colaboradores con Él, representantes de Él en vida y carácter. Debemos aprender a darnos cuenta de que hemos de vivir como hijos e hijas de Dios, amando a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hemos de amar la perfección, porque Jesús es la personificación de la perfección. Él es el gran centro de atracción. La vida que ahora vivimos, debemos vivirla por la fe en el Hijo de Dios. Si seguimos a Cristo, no tendremos una experiencia irregular y no seremos movidos por las circunstancias o influidos por lo que nos rodea. No permitiremos que los sentimientos nos controlen, ni que caigamos en la envidia, en la irritación, en la crítica, los celos o la vanidad. Estas son las cosas que nos ponen fuera de tono con la armoniosa vida de Cristo y nos impiden llegar a ser vencedores. Debiéramos ser motivados por el noble propósito de ganar victorias a diario y por la vigilancia y la oración sincera llegar a tener el control completo sobre el yo. Cuando les sobrevengan, hermanos, pequeñas pruebas y se les hablen palabras que los hieran y que lastimen su alma, díganse a ustedes mismos. Soy un Hijo de Dios, soy heredero con Jesucristo, soy un colaborador del cielo. No puedo enojarme fácilmente ni estar pensando siempre en mí, pues esto producirá un carácter distorsionado y no es digno de mi alta vocación. Mi Padre Celestial me ha dado una tarea que hacer y quiero hacerla dignamente por su nombre, por honor a su nombre. Sí, hermanos, debiéramos considerar ferviente y continuamente la excelencia del carácter de Cristo para que podamos impartir sus bendiciones y conducir a los hombres a seguir sus pizaras. Debemos poner la vista en las cosas celestiales, en Jesús. Y me impresionó la frase que hoy leímos que dice debemos amar la perfección porque Jesús es la personificación de la perfección. Es decir, si amamos a Jesús y queremos ser como Él, debemos amar la perfección de carácter. Mi querido hermano y hermana, que en este día podamos reflejar el carácter de Cristo. Que Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti